Flon Flon y Musina Durante todo el día, Flon Flon jugaba con Musina, a veces de un lado del río, donde Musina, a veces al otro lado, donde Flon Flon. Cuando sea grande me voy a casar con Musina, decía Flon Flon, y Musina agregaba, cuando sea grande, Flon Flon va a ser mi esposa. Pero un día, leyendo el periódico, el papá de Flon Flon dijo, malas noticias, pronto llegará la guerra. A la mañana siguiente, la guerra estaba allí, todavía nadie la veía, pero el papá dijo, hasta pronto querida esposa, hasta luego mi pequeño Flon Flon, volveré pronto, y los abrazó contra su corazón, después se fue para la guerra. Al día siguiente, Flon Flon dijo, me voy al río a jugar con Musina, pero la mamá le mostró por la ventana que en lugar del río había, ahora, una cerca de alambre. Es para que nadie pueda venir aquí, explicó mamá, ni siquiera Musina, preguntó Flon Flon. Entonces la mamá dijo, Chut, no puedes hablar de Musina, está prohibido. ¿Por qué? Porque ella es del otro lado de la guerra. ¿Dónde está la guerra? Preguntó Flon Flon. Voy a quitarle esa cerca de alambre y le voy a decir que se vaya. La mamá dijo que eso era imposible. La guerra era demasiado grande, no escuchaba a nadie, solo se oía oír y venir. La guerra hacía un ruido inmenso, se veía fuego y explosiones, todo se rompía. La guerra duró tanto tiempo que todos pensaban que sería para siempre, pero al fin, de repente, ya no se oyó más. En lugar de ruido, hubo un gran silencio. Ese día el papá regresó, se veía muy cansado y dijo, ya está, la guerra se acabó. Pero Flon Flon veía que la cerca del hambre seguía ahí y dijo, no es verdad, la guerra no está muerta, ¿por qué no la mataste tú? El papá suspiró, la guerra no muere nunca, mi pequeño Flon Flon, solamente se duerme de cuando en cuando, y cuando está dormida, hay que poner mucho cuidado para que no se despierte. Entonces yo hacía mucho ruido jugando con Musina, preguntó Flon Flon. No, respondió mamá, los niños son muy pequeños para despertar la guerra. Entonces Flon Flon salió a jugar al jardín, allá donde él jugaba con Musina antes de la guerra. Caminaba a lo ancho de la cerca cuando escuchó que Musina lo llamaba. Ella había hecho un pequeño agujero en la cerca de alambre y atravesaba el río.